entonces vamos a hacer un especial porque estamos cerca de navidad y ustedes saben que santa claus el viejito más cuero papá noel san nicolás también ha estado presente en los fighting games como personaje también como skins y bacon nos trae un especial respecto a diferentes apariciones efectivamente porque hoy día vamos a tener una versión especial de esta es nuestra sección como de documentación de diferentes juegos en la cual vamos a traer obviamente las apariciones de papá noel santa claus el viejito pascuero de los fighting games el primero entonces que vamos a revisar vamos a revisar en teken bien usted ha visto santa claus en teken no me imagino que un skin efectivamente pues este skin corresponde al personaje king que vamos a ver ahora en pantalla ahí lo pueden ver ahí está vestido de este ser místico que trae la magia de la navidad y por supuesto regalos obviamente golpeando y dando muchas llaves porque king es un personaje grappler lo conocemos es un personaje que tiene una máscara de tigre que representa a los luchadores enmascarados de los tiempos de los 90 de los 2000 early early 2000 y ahora sale con este skin de papá noel que es bastante bonito se ve bien me da calor me da calor verlo ojo que king es un personaje que suele ocupar pantalón pantaloncillo y está sin polera musculoso como siempre entonces verlo de esta manera es un poco raro no reconocí no lo reconociste a mí a mí me pasa de que no sé si es verano y veo los viejitos pascuero de los malls es que en este hemisferio estamos en verano durante estas fechas del año entonces con todo esto pero me parece un buen skin siempre se agradece no lo reconocí pero si se ve bien se ve bien cambiamos de juego si efectivamente porque ahora no vamos a hablar de un skin no esto no es no es un trajecito de un personaje de una franquicia grande sino que vamos a hablar de un juego que representa obviamente todo este duelo de dioses y también de deidades este juego es el llamado fight of gods porque vamos a ver ahora en pantalla el tráiler si hemos hablado en video sobre él y acá en el tráiler obviamente vemos que santa claus es un personaje jugable en el juego ahí está haciendo la cartita lo vemos obviamente mira ahí llega con sus duendes de god of christmas el dios de la navidad ahí lo vemos peleando contra el mismísimo jesucristo ahí la lista de nori de los chicos malos de unidos malos claro bueno este juego se conoce es un juego bastante peculiar porque hace luchar a deidades un juego que también ha tenido mucha crítica por el hecho de poner a dioses a deidades reales a luchar mucha gente se ha ofendido quizás con el contenido cuéntame tú conocías de fire of gods kanea no la verdad que no pero siento que le gustó sí está bueno personalmente creo que uno para algo está la tecnología para crear lo que uno quiere exacto bueno lo importante de este juego mira mira qué musculoso es papá noel no tiene nadie que tomas cuero este claro no son nicolás no bueno lo importante de este juego es que el personaje es utilizable tiene ahí ataques con los renos lo vimos en pantalla una especial que daña con los renitos con rúdol obviamente la en al inicio así que pueden probarlo es un juego que está bastante a buen precio en steam lo pueden probar y pueden decir claro trolear básicamente con este juego muy bien cambiamos de juego a uno que te gusta vamos a hablar sobre que no puedo no hablar de eso vamos a hablar obviamente de street fighter 5 champion edition porque también tenemos trajecitos de navidad una de las cosas que hace bien capcom es que te entrega trajes siempre claro uno espera un personaje traje uno espera una escena nueva traje uno espera un parche de balance traje pero tienes que pagar puede ser raja ya hay que pagar pero es la metodología claro riot game instauró eso y todo el mundo ahora lo está haciendo bueno capcom no se queda atrás porque ahora tenemos este bundle de navidad en el cual g sale con este traje de papá noel que le queda muy bien porque el presidente del mundo es un personaje alto con una barba larga y se ve muy bien le queda muy bien sin embargo no es el único personaje de esta saga y franquicia que tiene dicho traje de papá noel si tiene que también kodi kodi también tiene un gorrito hacia el lado y también tiene una barbita muy bonita así que qué les parece qué les parece lo que pasa con el street fighter se le ve estiloso sí se ve bien y se ve verídico con su bar con todo se ve verídico así como no está todo así con la abierto no le falta algo sí qué cosa falta esto la ponchera le falta para ser real porque la cerveza sí porque es muy es muy delgadito muy fitness entonces ahí le falta un poquito el detalle pero un relleno claro un relleno se agradece obviamente la vista y para obviamente vivir la navidad mucho más cercana y ahora para terminar con nuestra sección esta sección especial de navidad vamos a hablar de mortal kombat mortal kombat a ver sabe usted cuál es el guiño navideño que tiene mortal kombat mira yo lo pillamos bueno pues el personaje que tiene un skin navideño es característico de mortal kombat xl es básicamente borracho que es este maestro este maestro de cumlao que tienes dotes un poco extraños que practica el arte de luchar bajo los efectos del alcohol bueno en mortal kombat xl y x se ve este traje está moviendo en pantalla que es muy raro se ve bastante peculiar cuéntame qué te parece cata te gusta sacan los brazos yo recuerde cuando salió borracho no me acuerdo de nadie no cuba ese skin de verdad si apareció y pasó no parecía de viejo pero claro no te podría decir si le viene igual si le viene al arquetipo del personaje pero no parece un papá noel parece un skin rojo de borracho y cuando me vamos a grabación que le corta la cara por favor no puedo ver a mí a mí a mi papá noel por favor 18 plus la este programa porque vemos cómo se mueve el sueño navideño toma agua o no el toma agua cierto toma agua o toma agua de arroz agua de arroz fermentado eso fue nuestra sección especial de navidad con diferentes skins de diferentes juegos espero que lo hayan espero que lo hayan disfrutado y si quieren revivirla obviamente pueden ir a www.vxsports.com